Para ti, Rumbero Tú que decías que la tumba se había muerto Tú que decías que no habíamos aguanto Yo te invito a que conozcas a Rumbero De mi Cuba que es un bueno, como no Ya no puedo subir un leyente de avaro Tata Rines, Salligueras y los Pantines Y bailadores que la hacen tan sublime En ellos va apesturando la magia del 3 más 2 Y bailadores que la hacen tan sublime Con rumba buena Y guaguantó Pa' la rumba Con los rumberos Pa' la rumba Con los rumberos Ya tú ves que la rumba no se ha muerto mi buco Escucha mi guaguantó Pa' la rumba Con los rumberos Traigo la mano caliente actero Vengo conmigo a Nara Pa' la rumba Con los rumberos ¡Fabrosos! ¡Fabrosos! La rumba me está llamando a vos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y esto baila ¡Vamos a ver! ¡Voy deprimiendo el tapón! ¡Vamos a ver! 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 Gracias.